Dos partidos del sistema político mexicano no resistieron la guillotina de la sociedad. Ni el PES que formó parte de la coalición Juntos Haremos Historia y que llevó a la presidencia López Obrador, ni el PANAL que ha sido un histórico aliado del PRI, lograron conseguir el 3% de la votación en las elecciones del pasado 1 de julio. La muerte de ambas instituciones dejará en calidad de huérfanos a 42 integrantes de las cámaras alta y baja, 8 senadores y 31 diputados que entraron al Congreso asignados por el PES y 2 legisladores y un senador en el caso del PANAL, por lo que en los próximos días tendrán que decidir si integrarán una bancada sin partido o si se unirán a un proyecto político. Luego de que se diera a conocer el cómputo total de votos y de que se resolvieran las impugnaciones que el Partido Nueva Alianza y el Partido de Encuentro Social presentaron como un último recurso para no desaparecer, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la declaratoria de pérdida de registro de ambos partidos el domingo en una sesión ordinaria. Los sufragios de encuentro social están por encima de los que logró conseguir el PANAL. Para la presidencia, obtuvo 2.78%, lo que equivale a 1.530.101 sufragios. En senadurías de mayoría relativa alcanzó el 2.43%, es decir, 1.311.337 votos. El porcentaje de senadores que entró a la Cámara Alta por la vía de representación popular es el mismo, pero en este caso se trató de 1.320.283 apoyos ciudadanos. En cuanto a las diputaciones de mayoría relativa, el PES logró un porcentaje de 2.51%, lo que se traduce en 1.347.540 votos, mientras que de representación proporcional logró 2.5%, equiparable a 1.353.499 sufragios. En la elección del 1 de julio, Nueva Alianza alcanzó apenas 1.02% de la elección presidencial, o sea, 561.193 votos. Para senadores de mayoría representativa, el porcentaje de votación logrado fue del 2.41%, es decir, 1.299.733 votos. También por representación proporcional hubo 2.4% de votación, lo equivalente a 1.306.792 sufragios. En cuanto a diputaciones, obtuvo 2.58% por mayoría relativa, es decir, 1.385.421, mientras que en representación proporcional alcanzó 2.57%, o sea, 1.390.882 votos.